Lo que propone el Poder Ejecutivo, que se discute urgente ya, ni bien empiecen las sesiones extraordinarias. Y en todo caso, ¿cuándo va a ser? Bueno, el paquete todavía no está ingresado formalmente, así que están habiendo ahora, recién hace un ratito salió un tweet de un paquete de leyes que está arriba de una mesa a foto del Poder Ejecutivo, así diciendo que en las próximas horas, hoy por la tarde, es la mañana, debe entrar el paquete, y bueno, de ahí vamos a empezar a desmenuzar y a trabajar, no solo eso, el tema del paquete que tenemos que formar las comisiones, las comisiones donde van a entrar ese paquete de medidas. Sago, sabemos que son muchas leyes, muchos proyectos y muy complejos, pero me podría decir, no sé, los tres, las cuatro iniciativas más importantes para que las tengamos presentes? Bueno, nosotros estamos formando las comisiones constitucionales, porque entran por constitucionales también, presupuesto y hacienda, legislación general y relaciones exteriores. Relaciones exteriores que vos tenés todos los proyectos, todos los convenios que tenés con Japón, con Turquía, con Qatar, que ya se vienen trabajando. Incluso tenemos una de las cosas también tan importantes que vamos a tener que hacer, es votar que el presidente pueda ir, viajar al exterior del país, hacer convenios bilateral con otros países, etcétera, etcétera. Eso lo tendríamos que hacer en lo inmediato, porque el presidente está urgiendo ir a hacer algunos viajes ya programados que va a tener para ir a buscar convenios y, en algunos casos, cómo cerrar algunas cuestiones que tenemos, caso YPF, que está en rojo y peligra alguna cuestión. Y bueno, después todo el paquete, lo que es el paquete de las decisiones económicas, que no solo a través del DNU, que ya está, que no está ingresado, pero está por conformarse la comisión de DNU, donde nosotros estamos eligiendo ocho por diputados, ocho por senadores, eso va por un camino y por el tema de las leyes va a ir por el otro. En conjunto, seguramente, con el radicalismo que ha presentado ahora una ley de los mismos artículos que han salido en el paquete de leyes, ellos van a presentar una ley espejo. Pero bueno, esto será por otro lado, que quieren en ordinarias presentarla y nosotros vamos a ir por las extraordinarias que van a entrar a ver el paquete de medidas. Sago, ¿en qué nivel de acuerdo está la conformación de la bicameral que va a tratar el DNU? ¿Ya hablaron con los distintos bloques del Congreso? Ya el Senado, ya creo saber, porque lo dijo ayer Victoria Villarroel, que ya lo tienen semiarmado los ocho miembros, que incluso deben estar discutiendo, no ingresó porque deben estar discutiendo quién es el que la preside. Este año, estos próximos dos años, le corresponde al Senado obtener la presidencia. Y nosotros en diputados, la libertad avanza, el que les habla, como presidente del bloque, ya mandó los dos miembros que nos corresponden. El PRO también ha mandado un miembro, creo recordar que es Hernán Lombardi. El radicalismo también ha mandado ya su postura y me parece que el peronismo del grupo de los gobernadores, el peronismo federal, ya también ha mandado un nombre y apellido. Así que bueno, no tengo ya certeza si la Unión por la Patria ha mandado sus miembros. Oscar Sago, ¿cómo cayeron las declaraciones de mi ley, el presidente lo entrevistamos ayer en La Nación Más, sobre que algunos diputados que no quieren la aprobación del DNU, en una de esas están buscando una coima? ¿Y cuál es su pensamiento sobre el tema? Bueno, el presidente ya lo ha expresado varias veces, siempre recuerda una de las famosas leyes, la famosa ley Banelco, donde, bueno, no terminó siendo ningún procesado ni nada por el estilo en esa época, pero en esa, si vos haces el correlato de lo que fue cuando se discutía la ley de trabajo, me acuerdo que creo que fue el exministro Flamarri que después le dijo que en un papelito había existido y él dijo que para los senadores teníamos la Banelco. Se hace una referencia, digamos, a esas famosas leyes cuando se estaban discutiendo, en ese sentido, bueno, y cayó algo particular con algunos diputados que estaban un poco enojados, de distintos bloques, bueno, un tema a discutir acá en la Cámara cuando venga el momento de la discusión. Sago, ¿es una debilidad o una fortaleza no tener mayoría en diputados y en el Senado, desde el punto de vista político? No, mira, Luis, nosotros estamos convencidos, desde que ingresamos acá el 10 de diciembre, pudimos conformar siendo Martín Menem el presidente de la casa, teniendo 38 diputados, acordando con el PRO, acordando con el radicalismo, incluso también estando de acuerdo a la coalición cívica, e incluso algunos partidos más chicos, e incluso, lo mismo para decir, en el diálogo y en el consenso, a pesar que tenemos 38 diputados, hemos tenido, y bueno, y en ahí bregamos también, Luis, para poder conformar el CNU, para conformar las comisiones que se van a venir, mínimo vamos a conformar las cuatro de estas comisiones que te mencioné hace un ratito, para poder el funcionamiento de la extraordinaria. Después conformaremos las 40 y pico de comisiones restantes, más las bilaterales, más las bicamerales, más las especiales, quise decir. Así que, seguramente, que con el diálogo y el consenso vamos a lograr, me parece que es un momento histórico que está pasando la Argentina, hoy me da mucha bronca también con la CGT en la calle, una CGT dormida durante cuatro años, porque al 10 de diciembre, que nosotros asumimos, que han sacado los cálculos, este gobierno que se fue, nos dejó 1000% de inflación, 1000% en cuatro años. Es una barbaridad. Y tener una CGT dormida, y hoy tenerla en la calle, la verdad que es mucha bronca, he escuchado, mientras esperaba la comunicación con ustedes, a los oyentes, y la verdad, me pongo codo a codo con ello. Es una barbaridad que la CGT hoy esté en la calle, en tribunales, haciendo un petitorio donde estuvieron dormidos, donde hoy, hace un ratito, unos colegas tuyos nos decían, 1000% de inflación nos han dejado en cuatro años. La verdad, no les da vergüenza. Verdaderamente, no les da vergüenza. Oscar Sago, presidente del Bloque de la Libertad de Avance, diputado nacional. Gracias por atenderlo. Te volveremos a llamar en cualquier otro momento. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, y si no nos encontramos, felices.